El mandil de Carolina tiene un lagarto pintado, cuando Carolina baila el lagarto mueve el rabo. Baila este Carolina, baile sí señor, dime con quién bailaste, baile con mi amor. Baile con mi amor, baile con mi amor, dime con quién bailaste, baile sí señor. Baila este Carolina, baile con mi amor. 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 Baila este Carolina, baile con mi amor.